En la noche los niños que duermen bien sueñan con las estrellas Los pequeños vampiros beben la sangre de la madre tierra Duerme baby vampiro, yo cuido el silencio Que los lazos de sangre no pueden fallar nunca más Hay las nubes del tiempo sobre mi cabeza Convertidas en alas que te hagan volar más allá Pequeño ángel negro Solo vivo para ti Muérdeme en el cuello Cuando vuelvas por aquí Cuando baby vampiro se queda dormido Sus pequeños pulmillos le hacen sonreír Jugamos a secar mis venas y lágrimas Y manchar las paredes de rojo chillón Pequeño ángel negro Solo vivo para ti Muérdeme en el cuello Cuando vuelvas por aquí Y en el bosque de los recuerdos olvidado Muérdeme en el bosque de rojo Las caricias son hojas secas Que ahora vuelvo A pisar Muérdeme en el bosque de rojo He guardado tus besos en mundos lejanos Donde nadie se atreva a llamar tu atención Pequeño ángel negro Pequeño ángel negro Ahora sí En la noche los niños que duermen bien Sueñan con las estrellas Los pequeños vampiros Beben la sangre de la madre tierra Pequeño ángelTON Tком